hola mis amores bienvenidos a un vídeo más por este su canal diana blogs les traigo estos regalitos para el día de san valentín algunas ideas que pueden regalar perfumes tenemos todo tipo de perfumes a nosotras las mujeres nos gustan los perfumes como podrán mirar ahí hay mucha variedad de perfumes la mayoría son riquísimos con esos pequeñitos que miren ahí les recomiendo este perfume huele riquísimo divino se lo recomiendo les recomiendo este otro también que huele muy rico muy muy rico está el prada el candy prada huele rico también tenemos también el nuevo de la juicy contour creo que así se dice viva la juicy el nuevo lo tenemos también miren huele riquísimo está ese que huele divino también está el club y en sus presentaciones variadas tenemos el dior tenemos también con el otro hay otro sí está el michael core está también más de los juzis las versiones viejas está el cuchi también para los chicos también para regalar a nuestros esposos a nuestros novios amigos ahí está todo eso por forma vuelen riquísimos la mayoría de perfumes de hombres vuelen divino ese es el nuevo de carolina herrera que sería el bad boy ahí está el dulce gabbana huele divino rico light blue rico rico también tenemos como le digo el bad boy y es el nuevo de carolina herrera está el good girl el polo un riquísimo buena opción está ese otro que es rico también está ese otro también que es rico el dulce gabbana también el invicta invictus también tenemos mascarillas para la cara tratamientos que nos ayudan con nuestra carita aunque más tenemos más mascarillas más producto para la piel podemos regalar para empamparnos para cuidarnos nuestra carita este mucho más productos mascarillas otra vez aceititos desmaquillantes hay muchas cositas que también podemos hacer también tenemos más productos todo esto eso son productos de la cara todos 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 mascarillas para las arrugas para todo viene eso que viene en paquetito de set miren muy bueno ese se lo recomiendo súper 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 ese que está ahí lo recomiendo es una mascarilla y el labial es de la mascarilla le deja los labios suavecitos suavecito los labios súper bueno esa crema huele riquísimo ustedes riquísima no se imaginan el olor que tiene esa crema es para el cuerpo los maquillaje no pueden faltar en esta lista maquillaje las paletas miren las mini paletas miren los colores ahí está la otra paletita de urban decay miren aún más maquillaje más maquillaje otra vez las mini paletas ya saben miren son colores pasteles muy lindas colores verdes ahí está las colores está la paleta de lele pons está otra paleta muy linda miren muy bonita miren esa está en especial hay muchas paletitas muy lindo esta sería una buena idea estos son los envases pequeñitos los todos en miniatura chiquito con esto pueden comprar varios cositas y hacer como una mini canasta y regalársela a tu esposa a tu amiga a tu novia a cualquiera tu mamá para todos ahí está la cremita que les digo tamaño pequeño hay muchas 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 cosas que podemos hacer en este día del amor y la amistad y ya por último también tienes la opción de regalar una gift card una gift card una gift card esa es la última opción si no pues sabes los gustos de la persona que le quieres regalar le puedes regalar una gift card para que compre lo que quiera así que esto fue todo por hoy ahí está la última opción que son una cartera que también es muy bonito regalar para las personas que aman las carteras y les gustan las carteras así que tengan buen día espero que les guste este video déjenme un like si les gustó hasta pronto bye bye al final les dejo algunos fotitos de otros recuerditos que pueden regalar como chocolate flores vinos y otro obsequio hasta pronto bye bye with you i can't be sad with you just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear with you i want to stay with you i want to stay with you i love the way that you love me today let's run up through the fields where the sun shines and he is with you i want to stay with you it's been so cold since you have been gone like i was told you the only one you 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 you